Había una canción muy bonita que cantaba Miriam Hernández y la adaptamos también en los arreglos de Tropicana Caliente y luego El Testamento dos canciones diferentes el primer tema dice Eres, dedicada a todas las chicas y El Testamento, dedicada a todas mis chicas aplaudan por favor mis chicas Tropicana Caliente Quisiera decirte mil cosas te quiero decirlo cantando eres distinto y me gustas eres alegre y me gustas eres todo para mí Quisiera decirte te quiero te quiero decirlo cantando que eres único y me gustas eres tan tierno y me gustas eres todo para mí eres mi talla perfecta eres la luz de mis sueños eres mi mundo pequeño eres todo para mí eres todo el horizonte eres toda la mujer que haces me da la teoría eres todo para mí eres todo para mí eres todo para mí todas las chicas eres todo para mí Viendoeslacosa.com Yo quisiera decirte mil cosas Que quiero decirlo cantando Eres un amigo y me gustas Eres un sable y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Que quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres de modo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres de la alcoolía Eres todo para mí Eres, Eres, Eres Eres, Eres, Eres Todo para mí Eres, 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 Eres Eres, Eres, Eres